El dador de sueños de Bruce Wilkinson La parábola del dador de sueños Ordinario acepta su gran sueño No hace mucho tiempo ni muy lejos de aquí Un donadie llamado Ordinario vivía en la tierra familiar Cada día era casi igual para Ordinario En las mañanas se levantaba e iba a su trabajo habitual Después del trabajo comía casi lo mismo que había cenado la noche antes Luego se sentaba en su butaca y veía la caja que hipnotizaba a gran parte de los donadie Durante la mayoría de las noches A veces mejor amigo venía aquí a unirse a Ordinario delante de la caja Otras veces Ordinario iba a la casa de sus padres y la veían juntos Por lo general, en familiar, no pasaban muchas cosas que no hubieran pasado antes Ordinario pensaba que estaba contento Encontraba confiables las rutinas Se mezclaba con la multitud Y la mayoría de las veces solo deseaba lo que tenía Día en que Ordinario notó un pequeño y fastidioso sentimiento de que algo grande faltaba en su vida O quizá el sentimiento que él se perdía algo grande No estaba seguro El pequeño sentimiento creció Y aun cuando en familiar un donadie casi nunca espera lo inesperado Ordinario comenzó a desearlo El tiempo pasó Entonces una mañana Ordinario se despertó con estas palabras retumbando en su mente Lo que te estás perdiendo, tú ya lo tienes Ordinario miró una y otra vez Y luego descubrió que en un rinconcito de su corazón Yacía un gran sueño El gran sueño le dijo que él, un donadie Estaba hecho para ser alguien Y estaba destinado para lograr grandes cosas Saltando de la cama Ordinario descubrió algo más Una larga pluma blanca descansaba en el alféizar de su ventana ¿De dónde vino? ¿Qué significaba? Con un sobresalto de entusiasmo Ordinario decidió que iría a visitar al dador de sueños Ahora bien Ordinario había escuchado rumores de varios de los donadie en familiar Que despertaron a un gran sueño Sin embargo Nunca se había imaginado qué le pasaría a él Se apresuró en vestirse Con su gran sueño golpeándole con alegría en su pecho Estaba ansioso por llegar a su trabajo habitual Y contarle a mejor amigo las noticias Aún así En su camino al trabajo Ordinario Se dio cuenta que tenía un problema Su gran sueño Era demasiado grande para un donadie como él Le daría vergüenza contárselo a alguien Es probable que hasta mejor amigo se riera Sin embargo Ordinario estaba demasiado entusiasmado como para guardar su sueño para él En cuanto vio a mejor amigo Le soltó las noticias El dador de sueños me dio un gran sueño Me hicieron para ser alguien Y me destinaron para lograr grandes cosas Sorprendido Pero no se rió Eso es muy grande Le dijo Así que si yo fuera tú No le hablaría demasiado de este sueño a los tuyos Los donadie de por aquí Te podrían tomar por loco Ordinario no quería que lo vieran como un loco Por lo tanto Después de eso Guardó su gran sueño para sí Un día tras otro Ordinario se presentaba a su trabajo habitual Sin embargo Mientras trabajaba Pensaba en su sueño Pensaba en cuán maravilloso sería Hacer lo que le gustaba En lugar de solo fantasear con eso El anhelo de Ordinario por su gran sueño Crecía cada vez más Hasta que al final se dio cuenta Que nunca sería feliz A menos que fuera en su busca ¿Por qué el dador de sueños no lo hizo posible? Si el dador de sueños no lo hacía ¿Cómo Ordinario abandonaría jamás a familiar? Tenía pagos y gastos Tenía deberes regulares Un montón de los donadie Contaban con él para muchísimas cosas Ordinario se sintió atrapado por completo El tiempo pasó pero nada cambió Comenzó a odiar su trabajo habitual A mí no me hicieron para esto Se decía Lo sé Al poco tiempo Comenzó a preocuparle Que quizá no recibiera en absoluto Un gran sueño Es posible que se lo hubiera inventado todo Y por días Se ponía más triste Bajo Ordinario fue a la casa de sus padres A ver la caja Sin embargo Su caja estaba rota De modo que la casa estaba muy silenciosa Estaba incluso más silenciosa Debido a que su madre Fue de compras a líderes familiar En la quietud Ordinario comenzó a pensar de nuevo En su sueño Examinó a su padre Sentado en su butaca Con la vista fija En el periódico De una sola página Noticias de los donadie A lo mejor Él puede ayudar Y Ordinario le preguntó Padre Estoy cada vez más triste Ya no me gusta mi trabajo habitual Es más Creo que lo odio Padre Levantó la vista Eso es terrible ¿Qué pasó? Sin poder detenerse Ordinario comenzó a hablar acerca del dador de sueños Y de su gran sueño Me hicieron para ser alguien Y lograr grandes cosas Y entonces le dijo a su padre El nombre de su sueño Mientras hablaba Su voz temblaba Estaba seguro que su padre se reiría O lo llamaría tonto Sin embargo Su padre no lo hizo No me sorprende escucharte decir esas cosas No No Tú tenías ese sueño incluso desde que eras pequeño ¿No lo recuerdas? Tenías la costumbre de construir ese mismo sueño Con palos y lodo Delante de esta misma casa Entonces Ordinario lo recordó Él siempre tuvo su sueño Era lo que siempre quiso hacer Y lo que siempre pensó que sería bueno al hacerlo Sus ojos Se llenaron de lágrimas Padre Creo que nací para hacer esto Juntos en silencio Al parecer Su padre también estaba recordando algo Al poco rato preguntó Cuando despertaste a tu gran sueño hijo ¿Encontraste una pluma? Ordinario estaba impresionado ¿Cómo lo supiste? Hace mucho tiempo desperté a un sueño también Y vino con una larga pluma blanca Era un maravilloso sueño Guardé la pluma en el alféizar de mi ventana Mientras esperaba una oportunidad de buscarlo Esperé y esperé Sin embargo nunca me pareció posible Un día noté que la pluma se había vuelto polvo De todas las palabras tristes que jamás ordinario escuchara Estas Eran las más tristes Antes de marcharse esa noche Su padre lo abrazó No cometas el mismo error que yo hijo No tienes que quedarte en un donario Tú puedes ser un soñador Fue derecho a la ventana Y recogió la larga pluma blanca Con cuidado Le dio la vuelta en sus manos Pensó en su padre y el sueño que dejó atrás Entonces tuvo una sorprendente idea Sería que quizá el dador de sueños le daba a cada don nadie un sueño Pero solo algunos aceptaban sus sueños E incluso pocos iban tras ellos Mientras más pensaba en esto Más pensaba que era cierto Una cosa Ordinario sabía con seguridad No quería repetir el error de su padre No malgastaría otro día esperando a que su sueño pareciera imposible Encontraría una manera de ir tras él Ordinario trabajaba mucho en su plan a fin de comenzar su sueño Hizo decisiones y cambios difíciles Incluso hizo grandes sacrificios Al final Una mañana Estaba preparado Ordinario corrió todo el camino hasta su trabajo habitual Con su sueño martillándole en su pecho En cuanto vio a Mejor amigo Ordinario soltó las noticias Ese gran sueño del que te hablé He decidido buscarlo Mejor amigo Lo miró preocupado Tú sabes También como yo Que los don nadie que buscan sus sueños Abandonan familiar Se ponen en marcha como tontos Hacia el desconocido En busca de un lugar en el que Sí, 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 lo sé Y tengo muchas ganas de comenzar Aún así, Ordinario Ese viaje es cualquier cosa Menos sensato o seguro ¿Por qué abandonar familiar? Se está muy cómodo aquí Y además Tú siempre viviste aquí Me he pensado en todo eso también Sin embargo Mi gran sueño es demasiado importante Y maravilloso para perderlo Mejor amigo Meneó su cabeza Así que te vas a convertir en un soñador Soy un soñador Hoy voy a decirle a mi jefe Que abandono mi trabajo habitual Mañana comenzaré mi viaje Ey, mejor amigo Te puedes quedar con mi butaca y mi caja Y con eso Ordinario se marchó Tarareando una melodía Que nunca antes había escuchado Las noches antes de abandonar familiar Ordinario decidió usar la larga pluma blanca A fin de que le ayudara a recordar la verdad Sacó un cuaderno Y en la cubierta escribió Mi diario del sueño Luego Sumergió el cálamo en la tinta permanente Y escribió en la primera página Incluso antes de nacer Al fin acabo de despertarlo Mi sueño es hacer lo que hago mejor Y lo que más me gusta hacer ¿Cómo pude perdérmelo por tanto tiempo? Tuve que sacrificarme Y hacer grandes cambios A fin de ir tras mi sueño Sin embargo Valdrá la pena Me entristece pensar que muchos don nadie Se están perdiendo algo tan grande Su zona de comodidad A la mañana siguiente Ordinario se despertó a la hora de costumbre Sin embargo En lugar de presentarse a su trabajo habitual Hizo su maleta con las cosas normales Luego añadió su diario Y un frasco de tinta permanente Justo antes de cerrarla Colocó dentro Y con sumo cuidado Su larga pluma blanca Pronto Ordinario se alejó del cómodo centro de familiar Donde vivían casi todos los don nadie Se encaminó hacia la frontera A donde casi ningún don nadie iba jamás Ordinario nunca antes Se atrevió a transitar ese camino Aún así Como cada don nadie Sabía que mientras más uno se alejaba Del centro de familiar Las cosas se convertían en menos familiares Además Sabía que casi todos los don nadie Que trataban de abandonar La zona de comodidad de familiar Se sentían tan incómodos Que daban la vuelta y se iban a casa Algunos se alegraban tanto De estar de regreso Que se sentaban en su butaca por días Esperando que no pasara nada Y suspirando con alivio No obstante Ordinario se dijo que él Era diferente a la mayoría de los don nadie Perseguiría su sueño Pasara lo que pasara Rebosante de esperanza Ordinario silbaba su nueva melodía A medida que caminaba Y soñaba con las grandes cosas que lograría La vida Nunca pareció tan prometedora Sin embargo Ordinario No había ido muy lejos Cuando dejó de sentir El deseo de silbar No sabía el por qué Pero ya no estaba de humor Luego A medida que caminaba más lejos Comenzó a sentirse nervioso El escenario se veía diferente Las hojas en los frondosos árboles Tenían un aspecto diferente Ahora cuando Ordinario Pensaba en su sueño Este se veía también diferente Por primera vez Vio como su búsqueda Le causaría un montón de molestias Tendría que hacer cosas poco conocidas En lugares poco conocidos Y no tendría su caja para ver Entonces Tuvo un pensamiento Incluso más perturbador Para hacer lo que más le gustaba Tendría que hacer Lo que más le atemorizaba De inmediato El estado de ánimo de Ordinario Fue del nerviosismo a la ansiedad Sus pasos comenzaron A ser lentos Y él empezó a tener grandes dudas Acerca de su gran sueño ¿Qué había estado pensando? No tenía el suficiente talento Ni la habilidad Para tener éxito en su sueño Sin duda Era incapaz de lograr grandes cosas ¿Y qué si fracasaba Justo delante de los otros don nadie? Aún si lograba hacer el sueño Sin duda Lo peor de todo Es que era indigno Ningún don nadie Vería que él No merecía vivir su sueño Al fin y al cabo Era solo Ordinario ¿O es que tal vez El dador de sueños Tenía la intención De darle el sueño A algún otro don nadie Más noble que él? Ya cada paso Era más difícil De dar que el anterior Su ansiedad creció en temor Luego Más adelante Vio un cartel que decía Salida de la zona De comodidad de familiar Entrada al área fronteriza Ahora Ordinario sintió total terror El sudor le recorría Por la frente A duras penas Podía respirar Apenas lograba pensar Entonces Del mismo modo Que llegó al cartel Ordinario se topó Con una invisible muralla De temor Se detuvo Incapaz De dar un paso más Dejó caer su maleta Y se sentó encima de ella ¿Debo regresar? ¿O trataré de encontrar Un camino para continuar? El tiempo pasó Luego escuchó Estas palabras ¿Por qué estás parado? Ordinario reconoció Al dador de sueños Pienso Que debo regresar A mi casa No soy el adecuado Don nadie Para ir tras un gran sueño Como ese Si lo eres Te hice para esto Sin embargo No creo Que pueda hacerlo Si Tú puedes Y yo estaré contigo Te ayudaré Ordinario se quedó Donde estaba Observaba Un desconocido insecto Que se arrastraba Por la punta De su zapato Extraños pájaros Volaban en lo alto Al poco rato Se paró Y observó Anelante Hacia el desconocido En algún lugar Por allí Estaba su gran sueño Sin embargo Llegar desde aquí Hasta allí Parecía un camino Demasiado difícil Luego volteó la vista Con ansias Hacia familiar Recordó con cariño Todas sus comodidades Su trabajo habitual Su mejor amigo Su butaca Su caja Había algo maravilloso Donde no pasa nada Ordinario recogió Su maleta Y decidió Dar un paso En esa dirección Solo para ver Qué se sentía Se sentía mejor Enseguida Su respiración Fue más suave Así que dio Otro paso Solo para ver Cómo se sentiría Se sintió Incluso mejor Continuó Con cada retroceso Hacia el centro De familiar Ordinario Ordinario se sentía Más cómodo No obstante Pronto notó Que también Aumentaba la tristeza De nuevo Y supo el porqué Con cada paso Que daba Dejaba su gran sueño Muy por detrás Entonces Escuchó de nuevo Al dador de sueños ¿Por qué vas de regreso? Ordinario se detuvo Porque Tengo miedo La partida de familiar Se siente Demasiado espantosa Y Demasiado arriesgada Sí Lo es Aún así Si se suponía Que hiciera este gran sueño Estaba seguro Que no sentiría Tanto miedo Si lo sentirías Cada don nadie Lo siente Ordinario Bajó la cabeza Pensó por un momento Sin embargo Tú puedes alejar El temor Por favor Llévate el temor Si no lo haces No puedo continuar Sí Tú puedes Llénate de valor Ordinario Y entonces Se fue Ahora Ordinario Vio su decisión Con claridad O bien Conservaba su comodidad O su sueño Pero ¿Cómo uno se llena De valor Cuando no tienes ninguno? Ordinario Lo decidió Si su temor No lo iba a abandonar Tendría que avanzar A pesar de esto Todavía temblando Recogió su maleta Le dio las espaldas A familiar Y se encaminó Al cartel Y aun cuando Su temor Iba en aumento Ordinario Ordinario cerró Y dio un gran paso Hacia adelante Justo a través De la invisible Muralla del temor Y aquí Hizo un sorprendente Descubrimiento Al otro lado De ese solo paso El mismo que Ordinario Pensaba que no podía dar Encontró Que había atravesado Su zona de comodidad Ahora la muralla Del temor Estaba detrás De él Era libre Y su sueño Estaba adelante Comenzó a silbar De nuevo Mientras avanzaba Con su gran sueño Golpeándole con alegría En su pecho Más tarde Ese día Ordinario Sacó su diario Y su larga pluma blanca Y escribió La verdad Acerca de su zona De comodidad Fue difícil Dejar mi zona De comodidad Sin embargo Habría sido Aún más difícil Dejar atrás Mi sueño Y estoy contento De que no lo hice Todavía no me siento Digno Ni capaz Para realizar Mi sueño Pero El dador De sueños Prometió ayudarme Ahora sé Un secreto Puedo llenarme De valor Aun cuando Siento temor Mi gran sueño Estaba Al otro lado De esa invisible Muralla de temor Tuve que Atravesarla Pensaba Que no podía Pero lo hice Poco después De pasar el cartel El sendero De Ordinario Descendió En una pendiente Delante Vio las aguas Profundas Y el puente Al desconocido Entre él Y el puente Se extendía El área fronteriza Un tramo De terreno llano Ordinario Estaba sorprendido Al ver Parados en el centro Del área fronteriza Algunos de los Don nadie de familiar Uno de ellos Quien lo miró Con más familiaridad Se apresuró Hacia él Era su madre Ella corrió Y rodeó Con sus brazos A Ordinario Y le dijo Ordi Mi bebé Gracias a Dios Que llegamos aquí A tiempo Y él le preguntó ¿Pero cómo llegaste Aquí tan rápido? Puesto que tú En realidad No abandonas familiar No tienes que atravesar Todo ese temible malestar Pero ¿Por qué estás aquí? Tú no debes continuar Me alarmé mucho Cuando escuché Que habías abandonado Familiar Sé que tú Nos lo dijiste Pero Nunca pensé Que lo harías Con sinceridad ¿Qué estás pensando? No es seguro Te puedes hacer daño Incluso Puedes morir Y Ordinario Le contestó Aún así Es mi gran sueño Madre Es un maravilloso sueño Y deseo ir tras él Ordinario Trató de tranquilizar A su madre Le dijo Que en cuanto A sueños grandes Se trata El de él Solo amenazaba Su vida un poco Sin embargo Esto pareció Alarmar más que nunca A su madre Mientras atravesaban El área fronteriza Ordinario Se encontró Con su tío Y mejor amigo El tío de Ordinario Avanzó primero A grandes zancadas Así que estás decidido A convertirte En un soñador ¿No te das cuenta De que vas en contra De cada tradición En esta familia? ¿Por qué debes tú Convertirte en alguien Cuando el resto de nosotros Tiene que estar feliz Siendo un don nadie? Antes que Ordinario Replicara Mejor amigo Intervino Antes estaba preocupado Ordinario Pero mientras más Pienso en esto Más convencido Estoy de que No tendrás éxito No me puedo quedar Sin hacer nada Y verte caer derrotado Ordinario estaba Mudo y desconcertado Había escuchado Un rumor acerca De intimidantes De la frontera Sin embargo Suponía que Si era cierto Los intimidantes Serían los don nadie Que él no conocía Nunca se imaginó Que fueran los don nadie Que lo conocían bien Ahora su madre Tío Y mejor amigo Estaban todos parados En silencio Delante de él Bloqueando su vista Al puente De su gran sueño ¿Cómo lograría pasarlos? ¿Debía incluso intentarlo? Necesitaba tiempo Para pensar Les pidió A sus intimidantes Que esperaran por él Luego caminó Solo a la orilla De las aguas Donde se sentó Sobre una gran roca Examinando las aguas Profundas Ordinario Pensó Y pensó Pensó hasta que Comenzó a creer Que quizás Sus intimidantes Tuvieran razón A lo mejor Él estaba equivocado Al perseguir su sueño Entonces Ordinario Escuchó una voz Que lo llamaba Por su nombre Cuando se volvió A ver quién era Reconoció Un alguien Era campeón Un viejo amigo De familiar Que solía ser Un don nadie ¡Campeón! ¿Qué estás haciendo aquí? Campeón Se sentó En la roca Junto a él Cuando escuché Que te ibas A convertir En un soñador Solo tenía Que venir Sabía Que necesitarías Ayuda Gracias ¿Pero viste A todos Mis intimidantes? Sí Los vi Ellos son intimidantes De acuerdo Sin embargo Piensa en mí Como tu alentador De la frontera Deseo ayudarte A abrirte paso A pesar de su oposición Entonces Canteón Ayudó A Ordinario A comprender Lo que estaba pasando Mira Tu madre Tío Y mejor amigo Solo hacen Lo que es natural Cuando abandonaste Tu zona De comodidad En realidad Estremeciste Las suyas Cada uno De ellos Tiene algo Que perder Si tú avanzas Eso tiene sentido Aún así ¿Qué hago ahora? ¿Cómo pongo A todos mis intimidantes De mi parte? Pues bien Es posible Que no seas capaz De hacerlo Sabiduría Es la clave Trata de comprender Lo que los motiva Busca el valor De sus preocupaciones Solo necesitas desechar O evitar Algunos intimidantes Sin embargo La mayoría De los intimidantes De la frontera Tienen preocupaciones Que te pueden ayudar A aclarar tus planes Así es como un soñador Cambia la oposición En oportunidad Cuando campeón Se levantó Para irse Dijo Ordinario Aférrate pronto A tu sueño Algún día Vas a ser alguien Lo sé Entonces Le estrechó La mano A Ordinario Y descendió La roca De un salto Y entonces Le dijo Recuerda Cuando los intimidantes Traten de bloquear Tu camino Lo que más importa Es a quien Tú decides agradar Ordinario Pensó en las palabras De despedida De campeón Decidió Que era el momento De hablar de nuevo Con sus intimidantes A medida Que el sol Comenzaba a ponerse Andaba de un lado Al otro A lo largo De la orilla De las aguas Hablando con ellos Les contó Más acerca De su sueño Aprendió De sus preocupaciones Entonces Les dijo Que estaba Decidido A perseguir Su sueño En el desconocido Al anochecer Ordinario Estaba preparado Para atravesar La frontera Cuando madre Le pasó Su maleta Dio lágrimas En sus ojos He cambiado De opinión Quiero que persigas Tu sueño Y tu padre Estará muy orgulloso De ti Creo que hace años Él deseó Hacer el mismo viaje Entonces Lo abrazó Para despedirse Ordinario Estrechó Las manos De mejor amigo Y su tío Quien todavía No parecía Complacido Mientras los tres Observaban Se encaminó Hacia el puente Sobre las aguas Profundas En la reunión Del crepúsculo Ordinario Ordinario Habitual No quiero perder No quiero perder Ningún don nadie Más por esta Tonta idea De los sueños Así que no te dejaré ir Ordinario Se esforzó Por no aterrorizarse Sabiduría Le dijo Que un antagonista Como el amo Era el peor Tipo de intimidante Tenía mucho Que perder Y no le preocupaba Ordinario ¿Qué debía hacer Ahora? ¿Qué podía hacer? Entonces Ordinario Recordó Las palabras De despedida De campeón Y fue cuando Decidió nadar Sabía que a lo mejor No lo lograría Las aguas profundas Eran muy extensas Y él No era un nadador Muy bueno Sin embargo Lo intentaría Mientras sus intimidantes Lo observaban Ordinario Bajó hasta las aguas Profundas Trataba de entrar Cuando sus ojos Captaron algo Un pequeño bote Estaba atado Cerca de allí Cuando se acercó Ordinario Vio una nota En el asiento Del bote La tomó Y la leyó Ordinario Si encontraste Este bote Sé que escogiste Agradar al dador De sueños Disfruta un cruce En seco Tu sueño Aguarda por ti En la tierra De la promesa Te doy mi palabra Campeón Ordinario Desató el bote Guardó su maleta En la parte delantera Y lo empujó A medida que remaba En las aguas profundas Ordinario Observó Como sus intimidantes De la frontera Eran cada vez Más pequeños Cuando al fin Estuvo seguro De que en realidad Dejó a familiar Dijo adiós con la mano A los don nadie En la costa Sin embargo Para entonces Estaba demasiado oscuro Para decir si ellos Le devolvieron El saludo De despedida Esa misma noche Antes de irse a dormir En un alto Y seco césped Al otro lado De las aguas Ordinario Usó la pluma De nuevo Para escribir En su diario Me encontré Con los intimidantes En el agua fronteriza Cuando abandoné Familiar Trastorné La zona de comodidad De los cercanos A mí Se sintieron Como que perdían Algo importante Aun cuando Mis intimidades Trataron de detenerme Me ayudaron Algunas de sus Preocupaciones No pude persuadir A todos mis intimidantes Al final Decidí A quién agradaría Escogí agradar Al dador De sueños Ordinario Entra A la tierra inútil Ordinario Se durmió profundo Y se despertó Tarareando Su poco conocida Melodía Los temores De dejar su zona De comodidad Ya habían desaparecido Sus intimidantes De la frontera Quedaron atrás Su paso era ligero A medida que viajaba Dentro de lo desconocido A la vuelta De cada nueva curva Esperaba alcanzar La tierra de la promesa Donde encontraría Su gran sueño Sin embargo No la encontraba En su lugar Pronto se encontró En el borde De un gran abismo Una niebla Anulaba la vista Debajo Cuando llegó al fondo Vio lo que tenía Por delante Y lo que observó Hizo que se le cayera El alma a los pies Solo vio kilómetros Y kilómetros De arena Rocas Y algunos maltrechos árboles Estaba parado En el borde De una vacía Tierra inútil ¿Cómo viviría aquí Algún maravilloso sueño? Pensó No estaba seguro Aún así El sendero continuaba Serpenteando En la lúgubre distancia Por lo tanto Decidió continuar Ordinario caminó Y caminó Cada vez que tenía hambre Abría su maleta Y comía Y cada vez que tenía sed La abría y bebía Y cada vez que pensaba En su sueño Decidía seguir El tiempo pasaba La piel de Ordinario Se quemaba Sus pies se le ampollaban Los huesos le dolían Un día se borraba En el otro Y entonces Un día tuvo hambre Y abrió su maleta Y no encontró Nada que comer Ese fue el día En que Ordinario Comenzó a preocuparse Clamó al dador de sueños Por comida Sin embargo No obtuvo respuesta Dos días más tarde Se le acabó el agua Llamó de nuevo Al dador de sueños Y una vez más No escuchó nada Por fortuna Ese fue también El día en que Ordinario Se las ingenió Para buscar un hilo de agua Que emanaba de una roca Al menos ahora Solo estaba hambriento Aunque si fue Lo suficientemente Inteligente Para encontrar agua Quizá lo fuera también Para encontrar alimento En efecto No pasó mucho tiempo Antes de que detectara Un extraño arbusto Con algunas frutas Aisladas Colgando de sus ramas Ordinario Probó una Su sabor no era dulce Pero tampoco era amargo Así que comió Hasta llenarse Todavía El dador de sueños No daba señales Por ninguna parte Pasó más tiempo Pasaron las horas Y días más largos Que Ordinario Recordará jamás Desesperado Comenzó a buscar un camino Un día Siguió lo que parecía Un atajo Sobre una cima Sin embargo Conducía a un cañón Que terminaba En arena movediza Trataba de viajar En la noche Cuando había más fresco Pero perdía el sendero Cada retraso Lo hacía más decidido A encontrar una ruta rápida No obstante Cada intento Solo le llevaba A otro callejón Sin salida Una y otra vez Ordinario perdía su camino Una y otra vez Clamaba por el dador de sueños A fin de que le mostrara la senda A pesar de todo No llegaba la respuesta ¿Por qué confió en que el dador de sueños Lo guiaría desde el principio? El día llegó cuando Ordinario Al fin se rindió Se sentó sobre su maleta Y se negó a moverse Hasta que el dador de sueños Le mostrara un plan Sin embargo El dador de sueños No se apareció ese día Ni al día siguiente Ordinario Nunca se había sentido Tan perdido y solo Se sintió enfadado Cada vez Se enojaba más Y entonces Un viento fuerte y caliente Comenzó a soplar El viento sopló todo ese día Y todo el día siguiente La arena entró a los ojos de Ordinario Penetró en sus dientes Y orejas Cuando al fin el viento paró Ordinario se puso de pie Pero hasta donde podía ver Solo había arena El sendero a su sueño Había desaparecido por completo Era obvio Que todo su viaje A través de la tierra inútil Fue inútil Ardientes lágrimas Surcaron sus sucias mejillas Tú no eres un dador de sueños Gritó al cielo Tú eres un destructor de sueños Confía en ti Prometiste estar conmigo Y ayudarme Y no lo hiciste Entonces Ordinario Anduvo desesperado Dando traspiés Por el arenoso inútil Arrastrando su maleta vacía Detrás de sí Su sueño estaba muerto Y ahora él deseaba morir también Cuando llegó a un maltrecho árbol Se acostó debajo de su miserable sombra Y cerró los ojos Esa noche Durmió el sueño De un soñador sin sueños A la mañana siguiente Ordinario escuchó algo Sobresaltado Se fijó Y vio a una radiante Alguien Sentada en las ramas del árbol ¿Quién eres tú? Le preguntó Mientras ella bajaba De un salto al suelo Mi nombre es Fe Le dijo El dador de sueños Me envió para ayudarte Sin embargo Ya es demasiado tarde Clamó Ordinario Mi sueño está muerto Cuando más necesité Al dador de sueños No estaba a la vista Por ninguna parte ¿Qué necesitaste que nos recibiste? Preguntó Fe Pues bien Si no hubiera sido Por las pocas fuentes de agua Que encontré Ya estaría muerto de sed Sí ¿Y? Si no hubiera sido Por la fruta que encontré Sería un esqueleto andante Espera Yo soy un esqueleto andante Puedo morir de hambre En cualquier minuto ¿Y? Pues bien Una pequeña dirección Habría sido buena Incluso desde que llegué aquí Ha sido un retraso Tras otro No sé desde cuándo Llevo dando vueltas Como un loco Qué inútil Ya veo Dijo Fe Asintiendo Entonces ¿Qué harás ahora? Solo dime Cómo puedo regresar A familiar Lo siento Dijo ella Pero en eso No te puedo ayudar Me lo imaginaba Vendador de sueños Me envió un ayudante Que no puede ayudar Quizás tenga razón Dijo Fe Pero A ti te toca decidir Entonces Fe se alejó En una dirección Que ordinario Tuvo la seguridad Que era equivocada Al poco tiempo ordinario Comenzó a pensarlo dos veces ¿Y qué si él estaba equivocado? No quiso ser rudo Con alguien llamado Fe Y comenzó a extrañarla Se dio cuenta Que mientras estaban hablando Él sentía esperanza Por primera vez En mucho tiempo Ordinario Se paró de un salto Y oteó el horizonte ¡Fe! Gritó Sin embargo No se veía Por ninguna parte ¡Fe! Volvió a gritar de nuevo Pero No hubo respuesta Entonces ordinario Tuvo una idea Trepó al escuálido árbol Hasta la copa Desde allí Pudo ver a Fe En la distancia Tan rápido como pudo Descendió Y se puso en marcha En la misma dirección Más tarde Ese mismo día Ordinario estaba comiendo Alguna fruta Junto a un chorrito de agua Cuando vio su viaje A través de la tierra inútil Desde una nueva perspectiva Comida suficiente para el día Agua Cuando necesitaba beber Un sendero a seguir Que lo guiaba A la Fe ¿Cómo pudo haber sido Tan ciego? Aun cuando el dador de sueños No se veía por ninguna parte Siempre había estado cerca Ese también fue el día En que ordinario Observó su maleta vacía Y decidió que era el momento De dejarla atrás Hizo una improvisada mochila Tomó su diario del sueño La pluma y la tinta Y se marchó Después de eso Cada vez que ordinario Llegaba a un maltrecho árbol Trepaba para buscar A Fe Y cuando la tenía a la vista Marcaba la dirección Y comenzaba a andar de nuevo Un día Ordinario se encontró Con algunos soñadores Que regresaban a familiar Ellos le contaron Una triste historia Cruzaron la tierra inútil Y estuvieron a punto De alcanzar La tierra de la promesa Sin embargo Entonces Se encontraron Con gigantes Tan inmensos Y abrumadores Que los soñadores Pensaban que eran Tan pequeños Como los altamontes Y el dador de sueños No estaba por ninguna parte Los Donadie Parecían convincentes Y ordinario Reconoció su fatiga No obstante Cuando siguieron hablando Vio algo más Habían dejado de confiar En el dador de sueños Y ahora viajaban En dirección opuesta A la fe Cuando los Donadie Le advirtieron Encarecidamente Que lo que le esperaba Adelante Era demasiado difícil Ordinario Vio algo más Él había cambiado Su viaje a través De la tierra inútil No fue inútil Ahora estaba preparado Para lo que le esperaba Sin importar Lo difícil que fuera Que tengan un buen viaje Les dijo a los Donadie Que regresaban Pero Yo seguiré Cuando Ordinario Continuó A través del desierto Su sueño golpeó Con alegría En su pecho de nuevo Y mientras más Quemaba el sol Más creía Que encontraría La tierra de la promesa Sin importar Cuánto demorara Si sólo tomaba El camino de fe Una mañana Al otro extremo Del desierto Ordinario escribió La verdad Acerca de la tierra inútil Después de cruzar Las aguas Pensaba que mi sueño Estaba al doblar De la esquina En cambio Encontré Una tierra inútil Estaba disgustado Por la demora Y mis dudas Sobre el dador de sueños Sólo empeoraban Las cosas Ahora veo que la tierra inútil No era inútil Me enseñó la verdad Del dador de sueños Aún cuando no se veía Por ninguna parte Creo que ahora Soy más fuerte Sigo a fe Y cada día Me siento más preparado Para cualquier cosa Que tenga por delante Ordinario Encuentra el santuario Una noche Ordinario soñó Que el dador de sueños Estaba parado cerca de él Bien hecho Ordinario Le dijo el dador de sueños Ven a mi santuario Cuando Ordinario se despertó Estaba junto A un burbujeante arroyo Cómo llegó allí O cuándo No estaba seguro Sin embargo La tierra inútil Estaba detrás de él Se preguntaba en su sueño Y esperaba que fuera cierto Estaba el dador de sueños Complacido con él Era el santuario Un lugar real Y estaría cerca Recogió su mochila Y decidió seguir El arroyo En la fresca Y losana montaña Boscosa Que veía delante Algo parecía Atraerlo hacia adelante Y hacia arriba Pero no podía decir Que era Aún así Sentía como una invitación Al poco tiempo Árboles gigantescos Se elevaban imponentes Por encima de Ordinario Cruzando el área del bosque Se sintió enmudecido Pequeño Y tragado Por la grandeza Luego comenzó el ascenso Cada vez escalaba más alto Siguiendo el arroyo Hasta que de repente Entró a un claro Lleno de brillante luz Su corazón le dijo Que este era el santuario Y que estaba En la presencia Del dador de sueños Ven a las aguas Escuchó decir Al dador de sueños Delante de él En el claro Vio una pequeña cascada Que alimentaba un estanque De quietas aguas Se encaminó a la orilla Luego se deslizó Dentro de las más puras aguas Que jamás viera Flotó y chapoteó Enviando diamantes de luces Que se esparcían A través del aire El tiempo pasó Pero no parecía pasar En modo alguno Cuando ordinario salió Del estanque Se habían borrado Las últimas huellas De la tierra inútil Ordinario se quedó En el claro Lleno de luz Por muchos días Nunca había sentido Tan cerca Al dador de sueños Tan presente Ahora Como lo sintió ausente En la tierra inútil Entonces ordinario Escuchó de nuevo La voz del dador de sueños Ven a la luz Fue entonces Que ordinario Notó que la luz Que había estado brillando A todo su alrededor Estaba ahora brillando A través de él Temblando Observó Y miró adentro De su corazón Vio cosas que dijo E hizo que no quería ver Vio la rebelión El egoísmo Y la traición Y a dondequiera que miraba Veía tinieblas Las lágrimas comenzaron A correrle por sus mejillas Llévate mis tinieblas Le suplicó Dame tu luz Y el dador de sueños Lo hizo Se llevó las tinieblas De ordinario Y le dio su luz Entonces El dador de sueños Dijo Acércate a mí Y ordinario lo hizo Una y otra vez Ordinario penetraba Más profundo en la luz Y mientras más se adentraba Más se sentía Uno con el dador de sueños Después El dador de sueños Habló de nuevo Ven más alto Ordinario comenzó A subir de nuevo La montaña Su paso era ligero Ansiaba descubrir Lo que el dador de sueños Tenía guardado para él Al poco tiempo Ordinario Emergió a una cumbre Descubrió que se encontraba En una amplia meseta De roca Desde donde divisaba Una gloriosa escena Un río abajo Luego un extenso valle Y encima de este Y a lo largo Del lejano horizonte Una resplandeciente franja De brillantes montes La tierra de la promesa Gritó sorprendido Ordinario Tiene que ser Y entonces Escuchó decir Al dador de sueños Si Ordinario lanzó Un grito de victoria Lo hice Mi gran sueño Está justo allí Si A Ordinario Le invadía la felicidad Al fin su gran sueño Estaba a su alcance Cuanto anhelaba Que mejor amigo Sus padres Y cada don nadie En familiar Estuvieran aquí Para ver lo que Él veía en este momento Ordinario Dijo el dador de sueños Si Dame tu sueño Que quieres decir Es mi sueño Tu fuiste el que me lo diste Si Y ahora te pido Que me lo devuelvas Ordinario estaba conmocionado Aunque ni siquiera Podía pensar No puedo Le dijo al dador de sueños Y no lo haré Ordinario Ordinario se paseaba De un lado a otro En el borde De la cumbre Tratando de comprender Lo que acababa de pasar ¿Por qué el dador de sueños Desearía llevarse Su gran sueño? ¿Cómo pudo pedírselo? Y sobre todo ahora Cuando Ordinario Había llegado tan lejos No era justo Ni siquiera era bueno Entonces Ordinario Tuvo una idea Quizá había una salida Y entonces Le preguntó al dador de sueños ¿Tengo que devolvértelo? Y el dador de sueños le dijo No Algunos deciden no hacerlo Por lo tanto Tenía una elección Podía guardar su sueño Sin embargo En lugar de sentir alivio Al pensar en eso Ordinario se sentía confundido Y triste ¿Qué iba a hacer? Se desplomó en la roca Pensó por un gran rato Al final Vio lo que estaba en juego Podía agradar al dador de sueños Y rendir su sueño O podía ir en contra De los deseos del dador de sueños Y guardar su sueño Pero a riesgo de perder El placer del dador de sueños La elección Quebrantó su corazón El tiempo pasaba Ordinario pensaba Y pensaba un poco más El sol se puso Y salió de nuevo A la luz de la mañana Sus ojos se fijaron En una suave y lisa piedra cercana Al recogerla Notó que la piedra Encajaba a la perfección En la palma de su mano Entonces Vio una palabra grabada En su superficie Que decía Recuerda ¿Qué significaba? Se preguntó ¿Era la piedra Un mensaje del dador de sueños? ¿O de otro soñador? ¿Qué debía recordar? Sosteniendo la piedra Ordinario se puso a pensar de nuevo Recordó a campeón Y fe Ellos deben haber enfrentado Esta elección ¿Qué le dirían ahora? Recordó el regreso De los soñadores Todavía podía escuchar Sus tristes Y amargadas voces No pudieron rendir Sus sueños aquí Ni siquiera confiaban En el dador de sueños Una y otra vez Le daba vueltas A la piedra En la palma de su mano Al final Sus pensamientos Se volvieron Al dador de sueños Este siempre cumplió Sus promesas Siempre fue bueno Con Ordinario Aun cuando no se veía Por ninguna parte Y nada parecía Tener sentido Entonces Ordinario Supó lo que tenía Que hacer Y no lo que Deseaba hacer Llevó su mochila Al borde de la roca Y se sentó Tomó su diario Y su larga Pluma blanca E hizo su última Anotación Sobre su gran sueño Rindo mi sueño A ti Dador de sueños He decidido Que soy yo El que no puede Continuar sin ti Después Ordinario Dejó su diario Abierto sobre la roca Ya no lo necesitaría más Puso la pluma Y la piedra En su bolsa Y comenzó Su lento descenso Hacia el río Más tarde ese día Ordinario llegó Al río Nadie lo esperaba allí Ahora No tenía sueño Ni plan Sin embargo Sintió Una profunda paz Se metió en el río Y lo atravesó a nado Arrastrando su mochila Detrás de sí En la orilla lejana Salió Y la primera cosa Que vio Fue su diario Yaciendo abierto Sobre la hierba Su corazón se aceleró Lo recogió Y leyó Ordinario Te devuelvo tu sueño Ya puedes usarlo Para servirme Ahora puedes lograr En verdad Grandes cosas Y yo Estoy siempre contigo Ordinario se arrodilló En la ribera Y lloró de gozo El dador de sueños Era más bondadoso Bueno Maravilloso Y digno de confianza De lo que jamás Se imaginara En ese momento Cuando Ordinario Observó a su sueño rendido Vio que había crecido Ahora su sueño Ya no era solo Sobre Ordinario Ya era parte Del gran sueño Del dador de sueños Para el mundo entero Cuando Ordinario Se levantó Para partir Notó que por encima Del río Se elevaba Un memorial Construido de piedras Cada piedra Era plana y lisa Y tenía la palabra Recuerda Grabada en su superficie Parado al lado Del monumento A la bondad Del dador de sueños Ordinario Se sintió sobrecogido Y rodeado Por muchos testigos Y con cuidado Colocó su propia piedra En la cima Del memorial Y se marchó Esa noche A la luz de la luna Ordinario Sacó su diario De su mochila Y escribió Sobre este tiempo En el santuario Nunca seré el mismo Después del santuario Allí nadé En las quietas aguas Y borré Las últimas huellas De la tierra inútil La luz del dador De sueños Reveló las tinieblas Dentro de mí Fue insoportable Cómo podía desear Que me acercara más Aún así Quitó mis tinieblas Cuando el dador De sueños Me pidió Que le diera mi sueño No sabía Qué pensar Sin embargo Yo deseaba Más al dador De sueños Que a mi sueño Así que lo hice El dador de sueños Me devolvió mi sueño Ahora es parte De su gran sueño Y eso significa Que mi sueño Es muchísimo más grande Que antes Que siempre lo usé Para servirlo Ordinario Llega al valle De los gigantes En la mañana Ordinario entró A un extenso valle Que parecía encaminarse A la tierra de la promesa Sin embargo Pronto llegó A un cartel Que decía Cuidado soñador Valle de los gigantes Ordinario se quedó Mirando el cartel Así que los soñadores Que regresaron Tenían razón Los gigantes Eran reales ¿Qué debía hacer? No tenía armas No tenía plan Aún así Su gran sueño Era más grande Que nunca Y él Confiaba en el dador De sueños Y por lo tanto Decidió ponerse En marcha Ordinario No había andado mucho Cuando escuchó Pisadas gigantes Corrió a ocultarse Detrás de un arbusto Aún no estaba preparado Para enfrentarse A un gigante A pesar de eso Cuando Ordinario Miró a su alrededor No vio un obstáculo gigante Sino un poderoso ser Salve bravo guerrero Gritó el ser ¿Quién? ¿Yo? Preguntó Ordinario Con su vocecita Sí Sí Tú Detrás de ese arbusto Yo no soy guerrero Musito Ordinario Saliendo de detrás Del arbusto Nunca se había sentido Tan tonto Yo soy un donadie De la tierra Familia Cada donadie Que llega tan lejos Es un guerrero Dijo el ser Yo soy el comandante El dador de sueños Me envió para ayudarte A derrotar tus gigantes ¿De verdad? Yo necesito ayuda Dijo Ordinario Con ansiedad Comparado a un gigante Soy pequeño y débil No le temas A ningún gigante Ordinario Dijo el comandante Ellos son reales Son enormes Bloquean el paso a tu sueño No obstante Si crees en el dador de sueños Y estás dispuesto A correr un gran riesgo Lograrás pasarlos Pero no tengo armas Ni armadura Exclamó Ordinario Entonces el comandante Ayudó a Ordinario A ver como el dador de sueños Lo había preparado Para la batalla Desde el día Que abandonó familiar Todas las verdades Que aprendiste En tu viaje hasta ahora Te servirán como armas Y armadura Dijo ¿Y cómo voy a saber Qué hacer? El dador de sueños Te lo dirá Y te dará su poder Si se lo pides Ordinario se tranquilizó Aún así Todavía no se sentía Como un guerrero Ten cuidado De la incredulidad Ordinario La incredulidad Es más peligrosa Para tu sueño Que cualquier gigante Y después El comandante Se marchó Ordinario No había avanzado Mucho en el valle Cuando se encontró Con su primer gigante Era enorme De acuerdo Y bloqueaba Por completo El sendero A su sueño Cuando descubrió A Ordinario El gigante Bostezó En su dirección ¿A dónde piensas Que vas Pequeño Don nadie? Ordinario Reconoció El imponente gigante Sobre él Era miseria Necesito pasar Dijo Ordinario Seguro que sí Todo el mundo Tiene que pasar Ordinario Ordinario trató De idear un plan Pero ninguno Le venía a la mente Así que Necesito que te apartes De mi camino Le dijo Yo no me muevo Me imagino Que tendrás Que moverme Tú mismo Por un momento Ordinario dudó Y luego clamó Dador de sueños Ayúdame por favor Dame poder Y el dador De sueños Lo hizo Después le dijo A Ordinario Qué hacer Y qué decir Ordinario Elevó sus ojos Al gigante Llamado miseria Y gritó Yo te reto En el nombre Del dador de sueños Entonces atacó Al gigante Con todas sus armas Y armadura Al principio El gigante No se movía Sin embargo Ordinario Guardó a su alcance Las verdades aprendidas Se llenó de valor Creyó que el dador De sueños Proveería Se basó En la sabiduría Luchó Y soportó Y con cada avance Sentía que agradaba Al dador de sueños Al final Llegó el día Cuando Miseria Se retiró El clamor De victoria De Ordinario Resonó Por todo el valle Grande y bueno Es el dador De sueños Gritó Después Después de esa victoria Ordinario Nunca volvió A dudar Que era un guerrero A medida que Ordinario Viajaba por el valle Se encontraba Con más gigantes Algunos Como Miseria Eran obstáculos Que tenía que sortear Otros Como corrupción Se opusieron A su sueño Y lucharon Con fiereza Algunos Como rechazo Lo atacaron De manera personal Y lo dejaron herido En lo más profundo No obstante Ordinario Se encontró Con otro soñador También Durante las etapas De descanso Se reunían A contar historias Sobre el dador De sueños Y se animaban El uno al otro De otros soñadores Ordinario Aprendió A ver todo el cuadro Cada gigante Era otra oportunidad A fin de que El dador De sueños Recibiera honra Cada vez más alto Ordinario Se desplazaba Hacia arriba En el valle Combatiendo gigantes En el camino A su sueño Un día Ordinario Se encontró Una guerrera herida En una tranquila colina Ordinario Se dejó caer A su lado ¿Cómo puedo ayudarte? Le preguntó Mis heridas Son muchísimas Y grandes Dijo ella Este será Mi lugar de muerte El corazón De Ordinario Se quebró ¿Pero por qué El dador De sueños Permitiría Que te derrotaran? Pregunto Tú has llegado Muy lejos Tienes que terminar Tu gran sueño Ella no respondió La noche cayó La guerrera herida Se debilitó más Al final En la oscuridad Ella dijo Dime el nombre De tu sueño Después que Ordinario Lo hizo La guerrera Se quedó quieta Por un tiempo Y luego le dijo Ese también Es el nombre De mi sueño Luché con gigantes Antes que tú Lucharás más Después de mí Sin embargo Tenemos el mismo Gran sueño En las primeras luces Del amanecer Ella habló Por última vez La muerte No es mi derrota Es mi victoria Esa mañana Ordinario enterró A su amiga guerrera En la cima de la colina Luego se sentó Por un largo tiempo Contemplando los montes Y los valles Pensaba en la vida De la guerrera Y en su muerte Pensaba en sus palabras Al morir Y llegó a tener La certeza Que no hubiera logrado Llegar tan lejos En su sendero A su sueño Si su amiga No hubiera ido Antes que él Al final Ordinario tomó Su larga pluma blanca Y escribió la verdad En la lápida de ella Aquí Yace una poderosa guerrera Ella Terminó su sueño El rumor se diseminó Enseguida por el campamento El guerrero Llamado Ordinario Iba a retar Al gigante De las tinieblas En el nombre Del dador de sueños Los cualesquiera Se amontonaron Alrededor de la fortaleza Del gigante Para observar Ordinario Se encaminó A la puerta Y gritó Gigante de las tinieblas En el nombre Del dador de sueños Vengo a derrotarte Proclamo liberación Para cada cualquiera En el campamento Y para cada cualquiera En la ciudad Cuando el gigante Salió de su fortaleza Los cualesquiera Se quedaron boquiabiertos Ninguno de esos Cualesquiera Será libre Rugió el gigante Sus vidas No tienen valor Entonces lo atacó Con las pesadas cadenas De las tinieblas Que Ordinario Jamás había visto Ordinario Luchó con valor Luchó con el poder Del dador de sueños Y usó cada arma Y parte de la armadura Que tenía Todo el día El sonido del combate Retumbaba a través del valle Sin embargo Por la tarde Cada cualquiera Veía que Ordinario Estaba cada vez Más débil Mientras que el gigante Estaba más fuerte Que nunca Ordinario se retiró Al extremo del campo Y clamó Al dador de sueños ¿Estás conmigo? Sí Dijo el dador de sueños Este gigante Es demasiado fuerte Para mí Dijo jadeante Ordinario Sí Lo es Hará falta un milagro Para la victoria Sí Hará falta Por lo tanto ¿Qué debo hacer? Prepárate para un milagro Dijo el dador de sueños Deja tus armas Toma solo tu pluma Y me traerás gran honor Dejar sus armas Incredulidad pasó con rapidez A través del corazón de Ordinario Lo que le pidió el dador de sueños Era imposible Entonces Ordinario recordó Recordó la rendición de su sueño Y que se lo devolvieron incluso más tarde Y mejor que antes Recordó la bondad Del dador de sueños En la tierra inútil Aun cuando no lo veía Por ninguna parte Recordó la victoria De la moribunda guerrera Y recordó su gran sueño Y fue entonces que Ordinario Apartó la incredulidad Y decidió correr Un gran riesgo Por el dador de sueños Soltó sus armas Todos los cualesquiera Gimieron desilusionados Entonces Ordinario Recogió su mochila Sacó su pluma Y caminó hacia el gigante Los cualesquiera Gritaron incrédulos Sin embargo El gigante solo se rió ¿Me vas a derrotar con una pluma? Rugió Ordinario no estuvo seguro De qué hacer Ni decir hasta que El gigante de las tinieblas Se alzó imponente Por encima de él Entonces El dador de sueños Le dijo lo que tenía que hacer Levantó su larga pluma blanca En alto por encima de su cabeza Y cuando lo hizo Se puso pesada en su mano Tan pesada como una espada Si el dador de sueños Está de mi parte Gritó Ordinario ¿Qué gigante puede estar En contra de mí? Después hizo girar su pluma En un poderoso arco Hasta el malvado corazón Del gigante Y cuando hizo el giro Pasó algo asombroso Las cadenas Se esparcieron en pedazos Las tinieblas huyeron Y el gigante Se vino abajo Como un bulto derrotado A los pies de Ordinario Los cualesquiera Conocieron un milagro Cuando vieron uno Pronto Una ruidosa Y feliz procesión Guió a Ordinario A pasar al derrotado gigante Alrededor de su fortaleza De oscuridad Y hasta las puertas De su ciudad Con cada paso Los alegres cualesquiera Cantaban alabanzas Aún así Las alabanzas No eran para Ordinario El dador de sueños Es bueno Cantaban El dador de sueños Es fuerte La victoria Pertenece al dador de sueños Según lo que podía Recordar cada cualquiera Era la primera vez Que tenían libertad Sentado junto a la tumba De la guerrera Ordinario tomó su pluma Y escribió la verdad Acerca del valle De los gigantes Conocí a una amiga A quien le conté Mi sueño Y me ayudó A que fuera realidad Antes de encontrarme A mi primer gigante Conocí al comandante Él me dijo Que yo era un guerrero Me mostró Que mis armas Son cada verdad Aprendida en mi viaje Incredulidad es peligrosa Hasta ahora He decidido creer Aún así Corro riesgos A cada momento Aún cuando me han preparado Para enfrentar A mis gigantes Todavía necesito El poder De el dador de sueños Cada vez que derroto Un gigante El dador de sueños Recibe honra Cuídense gigantes Ordinario Prospera en la tierra De la promesa Cuando Ordinario Pasó a través De las puertas De la ciudad De los cualesquiera Dio esperanza Y gozo En cada rostro Gracias guerrero Gritaban los cualesquiera Gracias por ayudarnos Y la celebración No había avanzado Mucho en la ciudad Cuando Ordinario Comenzó a ver Señales de deseo Y necesidad Estaba horrorizado Al ver que Algunos cualesquiera Vivían en condiciones Deplorables Algunos vivían En casas construidas De palos Y lodo Sin embargo Todo el día Y toda la noche La celebración Llenó las calles De la ciudad Al día siguiente Los agradecidos Cualesquiera Le suplicaron A Ordinario Que se quedara Un tiempo con ellos Está bien Les dijo Pero solo Por poco tiempo Todavía tenía Un gran sueño Que buscar Se podía imaginar Con más claridad Que nunca La ciudad Donde conseguiría Su sueño Era una bella ciudad Con muros De mármol blanco Y que resplandecía Con promesa En su corazón Y la sentía Muy Pero muy cerca En los días Que siguieron Ordinario Recorrió Cada calle Callejuela Y sendero De la deprimente Ciudad De los cualesquiera Conversó Con cualesquiera Jóvenes Y ancianos Y lo que dio Y escuchó Lo llenó De tristeza Sí Desapareció El gigante De las tinieblas Sin embargo Los años De tiranía Dejaron dañada Y quebrantada A la ciudad Las necesidades De los cualesquiera Eran grandes Y sus esperanzas Eran pocas El corazón De Ordinario Comenzó A dolerle De una manera Que nunca Antes experimentó Un día Ordinario Se puso A vagar Cerca de las puertas De la ciudad A medida Que caminaba Hablaba Con los amistosos Hijos De cualquiera Que lo seguían Entonces Escuchó Al dador De sueños Decir ¿Qué ves? Ordinario Se detuvo Miró A los rostros De los niños Y dijo Veo Bellos Cualesquiera En gran necesidad Y el dador De sueños Le dijo ¿Sí? ¿Qué más ves? Entonces Ordinario Levantó los ojos A duras penas Daba crédito A lo que veían Sus ojos Grabado En la puerta Estaba el nombre De su sueño Y el dador De sueños Le dijo Tu gran sueño Yace aquí Puede ser cierto Al instante Supo que era verdad Había llegado Había llegado Entonces Ordinario Comprendió El por qué No había reconocido Su gran sueño Cuando estaba Justo delante De él La hermosa ciudad Que siempre imaginó No era su sueño Sino un cuadro De lo que lograría Su sueño Las grandes necesidades De los cualesquiera Combinaban a la perfección Con el gran sueño En su corazón Y era el momento De realizar su sueño Ordinario Ordinario estaba Tan entusiasmado Que soltó Un grito De gozo Para gran deleite De los hijos De cualquiera Ordinario Se despertó temprano Preparado Para comenzar Por supuesto No tenía idea De dónde comenzar Había tantas necesidades Que estaba abrumado Solo era un soñador Aún así Decidió comenzar Por el principio Vio la necesidad Más cerca de él Y trató De hacerle frente Gastó lo que tenía Hizo lo que pudo Usó lo que sabía Cada día Le pedía al dador De sueños Que lo ayudara Y guiara Y las cosas Comenzaron a cambiar Para los cualesquiera El tiempo pasaba Y Ordinario Trabajaba mucho Podía ser difícil Realizar su sueño Pero Ordinario Nunca se sintió Más satisfecho Construía algo nuevo De algo quebrantado Enfrentaba Las grandes necesidades Mientras hacía Lo que más le gustaba Un día Dos soñadores más Llegaron a la ciudad Durante muchos días Recorrieron las calles Y hablaron Con los cualesquiera Jóvenes y ancianos Luego le dijeron A Ordinario Que la ciudad De los cualesquiera Eran también La ciudad de sus sueños De inmediato Ordinario Vio que era cierto Los dos soñadores Tenían los recursos Que le faltaban A Ordinario Tenían habilidades Que él nunca aprendió Eran capaces De enfrentar Grandes necesidades Que Ordinario No podía Ese fue un día Muy grande Para Ordinario Y para los cualesquiera También Más tiempo pasó La devoción De Ordinario Hacia el dador de sueños Crecía Siempre hacía Lo que el dador de sueños Le decía Que hiciera Era cuidadoso Para recordar Lo que había hecho El dador de sueños Y trabajaba Y trabajaba mucho A fin de proteger Su sueño Del compromiso Entonces un día Ordinario Hizo un sorprendente Descubrimiento Un cualquiera Le dijo a Ordinario Que no disfrutaba Mucho de su trabajo Y Ordinario Notó que no era Muy bueno En eso tampoco ¿Y qué es lo que más Te gusta? Le preguntó Ordinario Cuando le respondió Ordinario Vio el problema Aquí no había Mucha oportunidad Para que este cualquiera Hiciera lo que amaba Ordinario pensó Por un momento Y le preguntó ¿Tienen grandes sueños Los cualesquiera? Y cualquiera Con tristeza Contestó Lo deseo Deseo Tener un gran sueño Sin embargo Tal parece Que lo tienes Exclamó Ordinario Pensó un poco más Y luego le preguntó ¿Siempre has vivido aquí? ¿Sí? ¿Por lo tanto Esto es familiar Para ti, verdad? Sí Es muy familiar Estoy cómodo aquí Considero las rutinas seguras Aún así A veces me parece Como que me falta Algo grande O que yo No digas más Gritó Ordinario Esa noche Ordinario le enseñó Al pueblo De los cualesquiera Su desconocida melodía Solo ahora Que era alguien Que vivía sus sueños Sabía tan bien la letra Era una canción Acerca del lugar especial Que cada cualquiera Tenía en el corazón Del dador de sueños Era una canción Acerca de cómo Cada cualquiera Se creó Para ser alguien especial Y lograr grandes cosas Después de eso En muchos cualesquiera Comenzó a despertar Su gran sueño Algunos descubrieron Algunos descubrieron Que la ciudad De su sueño Era la ciudad De los cualesquiera Otros Iniciaron los viajes A las suyas Y no mucho después De eso La ciudad comenzó A parecerse muchísimo Al cuadro del gran sueño Que Ordinario Llevaba en su corazón Por tanto tiempo Cada vez más Los muros de la ciudad Brillaban en el sol Como mármol blanco Y sus calles Resplandecían Con promesas Entonces un día Ordinario Escuchó al dador De sueños decir Ve más allá Ordinario Se puso en camino Con la mochila Sobre sus hombros A lo largo Del otro extremo Del muro En la parte de atrás De la ciudad Se fijó En una pequeña puerta Que nunca antes Había notado Una vez más Escuchó Al dador de sueños Ve más allá Abrió la puerta Y salió No obstante Cuando lo hizo Se sintió Extrañamente Molesto Miró hacia El distante Desconocido Bien hecho Ordinario Le dijo El dador de sueños Tú eres un buen Y fiel soñador Ahora déjame Mostrarte más Más Preguntó Ordinario Más Hay muchísimo Más De mi gran sueño Que espera por ti Ahora Ordinario Miró de nuevo Hacia el horizonte Y vio muchísimos Valles Y aguas profundas Y vio el resplandor De muchas más tierras De la promesa Esperando por un soñador Que clamara Por el dador de sueños Y el dador de sueños Le dijo Pronto dejarás De nuevo Lo que es familiar Y yo estaré contigo De repente Ordinario Comprendió Comprendió Su gran sueño En la ciudad De los cualesquiera Estaba casi cumplido Ahora estaba preparado Para que el sueño Se convirtiera En un nuevo Y mayor sueño En breve Sería el tiempo De ir tras él Ordinario Ordinario Alrededor de mí Y pensar que todo Comenzó con palos Y lodo Cuando era un muchacho Padre Descubrí que cada Don nadie Tiene un sueño Y que nunca es Demasiado tarde Para ir en su busca Sé que piensas Que tu sueño murió Pero Un gran sueño Nunca muere Tu sueño está aquí En algún lugar Esperando por ti Y si no lo buscas Dejará de ocurrir Algo muy importante Por supuesto Madre tenía Un gran sueño También Estoy ansioso Por verlos A los dos Padre Como ves Te envío mi pluma Te ayudará En tu viaje Te guiará Directo Hacia un milagro Que tiene tu nombre En él Te extraño Con amor Tu hijo Ordinario El dador de sueños De Bruce Willis